Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Ey! ¿Qué estoy grabando? Sí, lo sé, me habíes pillado cantando Pero es que tenía que volver, tenía que probarlo ¡Mira! ¡Es que me encanta! Bueno, ya sabéis que no estoy demasiado afinada Así que, pues nada, esto es lo que hay Bueno, hoy os quería comentaros un par de cositas Porque en el otro blog habíamos estado hablando Sobre el tema de los hospitales Sé que, bueno, intentamos sacar la parte positiva Un poquito de chispita, un poquito de tal Pero vamos a hablar hoy un poquito Del qué es lo que nos lleva al hospital En el hospital lo que nos lleva realmente son las enfermedades Unas enfermedades que, bueno, pueden ser curadas Pueden ser tratadas Pero en muchísimas ocasiones Como hablábamos en el otro blog de los vampiros De donar sangre En ocasiones damos vida Evidentemente no da vida Que entra enfermo Pero sí muchas veces cuando vamos a acompañar a un enfermo Y todo esto lo estoy haciendo como reflexión Porque después de todo este tiempo que había estado yo En el hospital Realmente, claro, después de haceros aquel vídeo Pensé, ostras Me he dejado lo fundamental El por qué La gente está en el hospital Y el por qué a lo mejor tiene esas paranoias Pero realmente no hablé de la importancia Esos vampiros Dan vida Sí que es verdad que, bueno Están, entran nuestras paranoias mentales Pero sí que es verdad que Esta gente recauda sangre Para poder salvar otras vidas Con lo cual nunca está de más poder donar Sé que el bocata es pequeño Sé que el zumo tampoco no es para echar cohetes Vale, sí Ya lo comentamos en el otro vídeo Y es verdad Y además da miedo Y sales mareado o perdido Pero sí que es súper, súper, súper importante El poder El poder intentar salvar una vida El intentar aprovechar de Que simplemente tu sangre Se va a volver a regenerar No es algo que te la quita Ni tú dejas de tenerla en tu cuerpo Con lo cual podemos salvar vidas Hace muy poquito Murió un chico Murió Pablo Producto de De una leucemia Al final le pudieron hacer Un trasplante de médula Y en teoría Parecía que iba bien Pero bueno No resultó No resultó que le fue Bueno, no le fue bien Y al final pues No sirvió Y yo me pregunto Todos los que me estáis viendo En este momento Si todos fuésemos Y diésemos Médula ¿No creéis que a lo mejor Este chico Podría haberse salvado? Sí, le pusieron una Que posiblemente podía ser Compatible con él No lo era Quizás Si a lo mejor Todos hubiésemos sido donantes Habrían encontrado Antes de probar Con esta Habrían probado Habrían encontrado Una que realmente le iba bien Bien ¿Por qué os estoy diciendo esto? Bueno, pues porque mi intención Es que Me voy a hacer donante de médula Con lo cual seguramente No os sé decir exactamente En qué blog Os voy a hacer Un blog De Yendo al hospital Para donar sangre Para que puedan ver La compatibilidad Por si alguien necesita De mi médula En estos momentos Sigo de baja Bueno Pues porque me operaron Del corazón Y He necesitado Bueno, de hecho Estoy haciendo un poco De rehabilitación cardíaca De ver si puedo ir avanzando Para poder volver A mi vida normal Con mi trabajo Con Con toda mi vida Que tengo muchas ganas De recuperar Todo Cuanto Cuanto había perdido Pero bueno En este tiempo Que Que todavía estoy de baja Pues mi intención Es esa Es ir al hospital Te sacan un poquito De tu sangre Para poder saber La posible Compatibilidad Con la persona Que lo necesita Y Y bueno Si alguien lo necesita Vas Te sacan Un poco de médula Cosa que se vuelve A regenerar Como con la sangre Con lo cual No te están quitando Nada Que después Tú vayas a dejar De tener Y Y puedes salvar Una vida Con lo cual En este vídeo Mi intención Es Por completo Poder Animaros A todo el mundo A donar Un poquito de sangre Para si podéis Salvar una vida Que podáis hacerlo Porque realmente A nosotros Si nos pasase Nos gustaría Que nos ayudasen Nos gustaría Que no No ver pasar La vida Yo por ejemplo Cuando me operaron Del corazón Yo pensaba Y si no despierto Es uno de los riesgos O sea No Dicen que nunca Te quedas en el quirófano Porque tienes el corazón Que lo Una máquina Te hace de corazón Otra máquina Te hace de pulmones Con lo cual No puedes morir En el quirófano Pero si en la reanimación De que realmente Te intenten reanimar Y tú No vuelvas a la vida No vuelvas a respirar No Tu cerebro ya No Bueno Haya dejado de funcionar En ese momento Y tu corazón Pues bueno Ya no sepa hacerlo Por sí solo Entonces después De ese punto En el que yo Tengo un hijo pequeño Y Y tenía miedo De no poder criarlo De no poder verlo crecer En el momento En el que realmente Haces un gran punto De madurez En el que ya empiezas A valorar quizás Ciertas cosas En vez de otras ¿Vale? Y empiezas a trivializar Con las cosas Que realmente Consideras que ya Pues realmente Nunca han tenido importancia Simplemente Nuestros por qué Se la queremos dar Pues eso me ha hecho pensar ¿No? Que hay muchísima gente Que está pasando Por ese impas Por ese miedo De que realmente Llegue un punto En el que No vayan a avanzar ¿No? Realmente se acabe Y No quiero Si yo puedo ayudar A que una de esas personas No pasen por ese proceso Lo voy a hacer Espero Dentro de muy poquito Poder subir el blog No sé lo que tardaré Porque la verdad Es que tengo un móvil Que me han prestado Hasta que se me arregle el mío Y el mío es el que Tiene un poquito de calidad Pero en cuanto lo tenga Lo voy a hacer Para poder Intentar Que os llegue A todo el mundo Y Y toda la gente Que se quiera sumarse A esta causa Sería genial Que ya que se suman Hagan un blog Promoviéndolo Porque yo por ejemplo Voy a llegar a la gente Que llegue mi vídeo Pero Si todo el mundo Hacemos un blog Sobre esto Conseguimos Que los que yo no llego Llegue otra persona Y los que no llegue La otra persona Llegue la otra Con lo cual Entre todos Podemos llegar Hasta donde queramos Así que nada Espero vuestra participación Espero vuestros comentarios Espero sobre todo Encontrar el apoyo Pero ya no tanto En el apoyo en mí De ostras de apoyo Sino el apoyo de decir Me sumo a la causa Subiré un blog Yo también Donando Donando la sangre Para poder ser donante De médula Y ahora sí No me queda nada más Que deciros Recordar El canal del señor Dani Aquí en la descripción Así que Ya sí que no me queda Nada más que deciros Que hasta el siguiente vídeo Hasta pronto No me queda nada más que deciros No me queda nada más que deciros No me queda nada más que deciros